Nunca a usted le va a gustar como Dios dijo. Déjeme decirle a su carne, nunca le gusta ser como el Espíritu le dice. Nunca. Esa carne está llena de pecado, de iniquidad, de maldad. Y todo lo que quiere es concupiscencia. Lo que quiere es manejarse de manera ilegal, manejarse de manera independiente. Entendemos que somos hijos cuando nosotros frenamos esa carne y entendemos que hay un propósito para nuestra vida. Si hacemos las cosas adentro a nosotros, sabiendo que todo es espiritual, ¿qué vamos a hacer? Dañar el propósito. Devolvamos de esa independencia. Porque muchas veces nos manejamos tan independiente a lo de Dios que nos olvidamos que nosotros no somos dueños, señores, de nuestra vida. Esta vida es de Dios y Él nos va a pedir cuenta, usted y a mí, qué hicimos con ella.